Pregunta para ustedes del otro lado. ¿Qué santo o santa siguen? Porque obviamente San Expedito es un santo hoy ya muy reconocido, ni hablar de San Cayetano, San Antonio, es de las cosas perdidas, o cuando buscas novio o novia, también San Antonio, viste que mucha gente le da vuelta la imagen de San Antonio hasta que aparece algo. Y después, también puede ser que seas devoto de alguna virgen. Nosotros, por ejemplo, quienes volamos tenemos la Virgen de Loreto, que es la Virgen protectora de los aviadores. ¿Qué santo, santa o qué virgen son fieles siguen ustedes? ¿Y por qué? Abrimos cuenta de Telegram y leemos mensajes, lo vamos a ir leyendo durante el día, porque seguramente también vamos a seguir durante toda la mañana lo que pasa allí con San Expedito, que insisto, un santo muy seguido por la gente. Martes lindo, señor Halfin.